Saludos a todos los dialogueños y dialogueñas, nos encontramos aquí haciendo los preparativos para el día de San Valentín, para esa persona sumamente especial. Cuéntame Michelle, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy les voy a enseñar cómo hacer un arreglo de frutas con chocolates y vamos a utilizar fresas y piñas. Las piñas en forma de corazón, ¿es de picarlas? ¿Cómo fue que te las piñas? No, mudamos la piña, la picamos en ruedas y usamos un cookie cutters, que es el molde de galletas en forma de corazón y hicimos este, que quedaron en esa forma. Este, pues para empezar lo que vamos a necesitar, pues piñas, fresas lo más secas posible, vamos a utilizar waffles, galletitas waffles con chocolate, parillas de pincho de diferentes tamaños, chocolate, nosotros estamos utilizando este y una grasa que se utiliza para poder derretir bien el chocolate en el microondas. Se llama Paramount y esto lo pueden conseguir en las tiendas de materiales de repositoría. Ya, nosotros lo tenemos aquí derretido y fue en el microondas. Lo que hicimos fue, vertimos el chocolate, le echamos un poquito de la grasa y lo colocamos por un minuto en el microondas. Después lo movimos y queda así. Y mira, derretido completamente. Y caliente todavía. Pues vamos a empezar por colocar las fresas en los palillos. Y es importante que nos lo dije ahorita, que la fresa esté lo más seca posible porque cuando uno, cuando el chocolate se reche un poquito de agua o humedad tiende a endurecer. Si lo que queremos es que poder lograr que todas las fresas tengan el chocolate. Y cuando está duro pues se nos hace un poquito difícil. Y vamos a hacer como si fuera un pinchito, ¿no? Ajá, exacto. Y para que, bueno, no pincho tanto, porque la fresa tiene que quedar aquí. Y para quedar. Fresa no sumado, lo que vamos a hacer es, este, mojar un poco el chocolate el palito de pincho. Aprendan estos trucos. Y ponerlo por la parte de arriba. Que quede bien pinchadito. Y estamos utilizando la parte del palito de pincho que no es puntiaguda porque queremos la parte puntiaguda cuando vayamos a colocarlo. Ponemos la fresa por la parte más blanda. Exacto. Y entonces hacemos eso con todas las fresas. Y luego es que las mojamos completas. Ok. Perfecto. Guau. Ahora vamos a comenzar con el proceso de ir arreglando esto aquí. Y que es lo primero que vamos a poner. Ok. Vamos a empezar con las fresas pequeñas que se quedan en el área de la debajo del arreglo. Y lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poco de chocolate. El primer paso. Le damos como una vueltecita en el chocolate. Y escupimos, para que no se... Créanme que el olor ya se ve bien. En el departmental. La hermosa. O sea, vale. Vamos a poner un poco de ceniza. Ya hecho. Guau. Vamos poniendo abajo. Déjame ver cómo sale. Déjame ver cómo sale. Tengo que darle la vueltita. Yo la parré. Esto es chocolate al gusto. Y ahora le voy a hacer las líneas como la cebra. En pelotas, la mía está en forma redonda. Y la ponemos abajita. Y hacemos eso con el resto de las peces. Ahora vamos al proceso de insertar las piñas. Ya, tenemos una parte ya elaborada. Lo que hicimos fue, pusimos las fresas en diferentes niveles para crear el tipo de arreglo así redondito. Y las piñas, a mí no me gusta echarle chocolate porque la piña es bien jugosa y no queda bien con el chocolate. El chocolate tiende a endurecerse mucho y no toma la forma que debería. Entonces lo que vamos a hacer con la piña, la vamos a poner en el área de arriba. Y en los espacios que quedan vacíos. Ahora le vamos a ir añadiendo los toques finales que son los waffles en las esquinitas, en los espacios que estén vacíos. Los rellenamos. Y esto tiene un costo nomás de 20 dólares. Y hay fresas, piñas, waffles. Usamos esto de decoración que es teach paper. Tenemos el globito en medio y la base en alumín. Que en otro lugar lo podemos conseguir, yo creo que es más de 50 dólares. Y nosotros sigamos en menos de 20 y en menos de media hora. Exactamente. Pendientes a la próxima receta en... Dialogopr.com 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 Dialogopr.com